¡Vamos a chocar! ¡Elévate! ¿Por qué vamos en círculos? ¡Porque se rompió la cola! ¡Es por eso! ¡Vas de frente de ellos para detenerlos! ¡Tienes que despegarte o ya! ¡Vamos a chocar! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No se detienen, Ocho! ¿Qué pasa? ¡El acelerador está pegado! ¡Mis alas! ¿Oíste, Ocho? ¡Estás fallando! ¡No te rindas! ¡Tú puedes! ¡Date prisa! ¡Eso hago! ¡Mueve los pies hacia adelante! ¡Está bien, ya está! ¡Policía! ¡Qué bueno que llegaron! ¡Ello fui la que avisó! ¡Síguelos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los tenemos! ¡No puedes hacer que vaya más rápido! ¡Bajó la presión del aceite! ¡No quiero arruinar mi avión! ¡Tienen el oro! ¡Deténganlo! ¡Que no escapen! ¡Vamos, Ocho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es, Ocho! ¡Ya los tienes! ¡Estamos contigo!